Un proyecto complejo, que esto significa no solamente encontrar un lugar para estacionar el auto, sino también repensar entre todos si tenemos que usar el auto, o tenemos que utilizar nuestras piernas para caminar, o tenemos que utilizar la bicicleta. Obviamente uno le da una mirada, digamos, respecto a la salud, que casualmente, esto está demostrado científicamente, que cuanto uno más camine va a reducir los kilos de más que tenemos, y esto tiene que ver con buena calidad de vida, pero además de esto, caminando y utilizando la bicicleta podemos encontrarnos más con el otro. Esto es también cuidar el medio ambiente, no solo desde el punto de vista específico e individual de la salud, sino también no contaminar el medio ambiente. Así que me parece que es muy interesante poner sobre el tapete de discusión, de manera integral, este tema del estacionamiento medio, que no se reduce solamente a un espacio o a quien cobre al estacionamiento, sino es mucho más complejo. ¿Cómo es el articulado, cómo es la argumentación de este proyecto? Este proyecto está pensado para un determinado sector de la ciudad, que tiene que ver con el casco céntrico, y además en determinados horarios, y hemos tomado el proyecto de Venado Tuerto, una experiencia que ya vienen desarrollando y que es muy exitosa en Venado Tuerto. Hay personas que van a estar cobrando un costo que es verdaderamente simbólico y es mínimo, pero que también facilitaría a esa persona como es una herramienta de trabajo. Entonces, veíamos que esto era una experiencia en Venado que funciona hoy, que además puede servir a firmar. Cuando hablamos de integralidad, también yo quisiera sumar otro tipo de proyectos que también tienen que ver con el ordenamiento del tránsito de nuestra ciudad, que tienen que ver con la direccionalidad de las calles, la creación de la bicicenda, el ordenamiento del tránsito frente a la estación de ómnibus y el sanatorio, e incluso un tema que es muy complejo, que tiene que ver con la salida y las entradas de las instituciones educativas. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con este ordenamiento del tránsito, con un parque automotor que ha crecido muchísimo, y que tenemos la cultura de estacionar enfrente del lugar donde queremos ir, y que estamos en ese sentido, tomo las palabras del concejal Escalante, verdaderamente tenemos que trabajar sobre esta cultura que tenemos los firmatenses o de los pueblos chicos de que queremos estacionar enfrente del comercio donde queremos ir.